Queridos vecinos, estamos en diciembre y hoy celebramos la Navidad. Hoy celebramos el nacimiento de Jesús, pero no en ese nacimiento que has armado en tu casa. Hoy debe nacer Jesús en todos los corazones. Les deseo de todo corazón una feliz Navidad. Que la paz y la alegría reinen en sus hogares. Que Dios bendiga a cada uno de los miembros de su familia. Y que nos mantenga unidos por el crecimiento de nuestro distrito. Feliz Navidad para todos, amigos y vecinos de sus marianos. Feliz Navidad.